¿Qué tal mis amigos de YouTube? El día de hoy tengo aquí una demo bastante interesante y un juego que saldrá pronto, no hay como una fecha específica pero se llama Demon Pit y es un juego con una estética similar a ese Doom clásico, ese Doom 1, Doom 2, obviamente con la tecnología y todos los agregados que se le pueden hacer hoy en día en donde al parecer debes enfrentarte a hordas de monstruos que te van atacando y pues debes sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir por tanto pues hay una clasificación, dentro del juego depende de lo que tú logres, creo que no es más, voy a mirar los controles obviamente aquí tenemos un total de 7 opciones de arma al parecer porque dice que podemos cambiar las armas con los números, moverse WSD, saltar con Space podemos disparar con el clip izquierdo y engancharnos, no entendí eso, como colgarnos a su modo debe ser, con el derecho también podemos cambiar de arma con la rueda de ratón y apuntar pues obviamente moviendo nuestro mouse, entonces creo que no es más, pues démosle comenzar a ver cómo nos va, no esperen mucho de mí, no esperen mucho pero yo me comprometo a esforzarme a lo máximo alzate cazador de demonios, ha llegado la hora los años que pasaste masacrando demonios en el mundo mortal no sirvieron para favorificar tu alma pecados se han expuesto y has sido juzgado estás condenado, el foso te espera a cuantos de nosotros puedes derrotar antes de que hagamos pedazos tu alma jajaja, vamos a ver si esto es por oleadas, que, donde vienen las oleadas, son esas? o, donde llegan? dios, esta super, ah esto es para engancharme, ah ese, ese que puntería tan, tan horrible la que tengo cuantas armas más tengo, solo tengo esta, la escopeta asumo que hacer ah, acá tengo otra arma uh, dios, no me había fijado en esos sin munición toca volver a usar la que tenía originalmente jaja creo que también puedo elevarme, puedo agarrarme de esto uhuuu el mapa va cambiando, el mapa va va volviendo ese cada vez más complicado estos monstruos se parecen mucho a los de Doom ¿dónde está mi vida? ah si, ya la vi salud, 85 esto está divertido no, no tengo munición ¿dónde, dónde había más armas? yo, ah, aquí hay una no, no jaja, están bastante cerca mío no puedo, lo feo de esto es que no tengo una opción de mira tengo sencillamente que de verdad apuntar con todo con todas mis ganas wow a ver señoras y señores probemos un poco más de cositas si me cuelgo acá, puedo caer aquí puedo desde aquí dispararles oh dios, me están haciendo daño cada vez son más poderosos y tienen como más protecciones o le da 4 a ver si me dan una nueva arma pero, que mala puntería tengo a ver, el juego está entretenido hasta que te matan wow, se te vienen todos y te comen literalmente fin del juego 9250 puntos vamos a volver a jugar una segunda vez porque pues, se haría muy corta la demo pero así por lo que estoy viendo cada oleada el mapa va cambiando y se va volviendo más complicado porque tiene más obstáculos lo que yo veo es difícil es moverse entre algunos obstáculos porque es un poco difícil de controlar el personaje pero pues intentémoslo la segunda vez y obviamente nos vamos a poner aquí a alargar ya más o menos conocemos la mecánica del juego vamos a comenzar a ver, por ejemplo quiero ver que se puede hacer aquí por ejemplo esto es para vida, miren yo no me había fijado y esto es un punto de vida no mijo, no se acerque ya mucho listo, le da 2 es que es difícil obviamente apuntar si uno se está moviendo como lo complicado por ejemplo estos bichos son flacos así que es un poco más difícil apuntarles aquí había un punto de vida uff uff amigo ya cogí el otro arma uff con estas si los vuelo de una acá hay de nuevo más vida ah no, pero no tengo no tengo necesidad pero acá hay alguien me ha matado esta arma esta arma solo sirve más de cerca ya me di cuenta la potencia de esta arma es más de cerca ahí ya se levantaron los nuevos bichos y alguno me está atacando por detrás y no me di cuenta curémonos ah no me pude curar no voy a encontrar otro punto de curación creo que acá había uno pero no cura mucho a ver ven para acá ven para acá ven para acá acércate más acércate hola fracuchento muere eh este cabezón no se quería morir eh jejeje muere que hay más sin munición que las dos están sin munición ah no yo sí decía hoy no me engañan me querían golpear pues no lo hicieron listo que comience la otra oleada aquí los espero uh esta es una nueva arma esta sí es nueva se cambió el mapa ahora quedó más abierto pero con más bichos ah está súper esto de poderse no hay un un punto de enfriamiento acá hay un monstruo se van generando uh esto es una metralleta ja 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 uh uh pero se acaban fácil las balas es que no sé si cada vez que toco una ah sí ahí me dieron 45 balas de metralleta dónde está metralletita no esta no es es esta dónde están amiguitos como rambo ahí me dieron más balitas qué me quieren hacer a ver cuál me falta qué me falta así aquí están listo comienza la otra oleada en esta oleada por ejemplo ahora hay una re qué lava no tengo que estarme no no puede ser en esta en esta oleada tengo que andar volando porque si no oh ah ya entendí no no ya entendí tengo que caer acá tengo que quedarme aquí encerrado porque resulta que si me quedo allá en la lava pues me voy a morir pero el problema es que estos bichos tienen armas no aquí voy a morir fue lo más lejos que llegué gracias por haberme acompañado metralleta ven a mí me quedan cuatro cuatro de salud dios cómo aguantan me da uno que no me mate que no me mate no no me mató era la última que quedaba bueno chicos uff claro alcancé mejor puntaje cuarenta y seis mil doscientos cincuenta no me esperaba que fueran a cerrar eso en lava y nos viéramos obligados a ingresar ahí pero que les digo el juego está interesante en cuanto a su modo de ver quién dura más hasta dónde llega no sé si hay un punto final en los niveles en los niveles o estos se van generando pues llamémoslo así de forma aleatoria pero si el juego está interesante está divertido no es como el tipo de juego que yo jugaría no me gusta tanto estos juegos de estar ahí dando bala aunque obviamente lo que hace el juego es estar cambiando cada horda para darle ese toque divertido y estratégico que se espera pero pues sí está bien elaborado en cuanto también los gráficos que se esperan tipo de un juego de los noventa así como los doom clásicos y bueno pues ustedes dirán qué les ha parecido esta demo no olviden comentar por favor suscribirse que es gratis y pues ustedes me dirán qué demo probamos para una próxima ocasión muchas gracias por acompañarme en este corto corto demo hasta luego